Un vagón que circulaba por la colonia Lomas de Zapalinamé protagonizó un accidente al impactarse contra un automóvil que se proyectó contra un poste de concreto. Fue a las 11 de la mañana cuando Martín Medina Gaitán circulaba en su vagón por la calle 6 con dirección hacia el poniente, pero no tuvo precaución al momento de cruzar la calle 27 del sector en mención. El conductor manifestó no haber visto un señalamiento que indicara que era su alto, por lo que siguió su camino y le pegó a un SEAT Ibiza que iba de norte a sur. Tras el golpe en la puerta del lado del conductor, el SEAT salió proyectado y giró sobre su propio eje para acabar embestido contra un poste de concreto, resultando con cuantiosos daños materiales. Por su parte, la copiloto manifestó contar con malestares, pero no arribó a ambulancia, por lo que esperó el pase médico de la aseguradora del responsable para recibir atención en una clínica privada, mientras que oficiales de tránsito llegaron para el deslinde de responsabilidades y la toma de conocimiento, logrando un acuerdo con los implicados.